¿Qué pasa, José? ¿Qué pasa, José? ¿Pasó algo con el sapo? ¿Qué sapo? ¿De qué sapo hablás? ¿Qué pasa, José? No. No me vas a decir. Basta, Sofía. No soy el estúpido. Te vi. ¿Qué estás diciendo? Que te vi. Justo, justo, justo. Un angelito me puso un taxi que pasó por la puerta donde vos estabas bajando de un bar con ese Carlos con una cara de... con olor a hotel al alojamiento. Pero un clima bien de velorio. No, pero déjame de joder. ¿De qué me estás hablando, José? Que te vi en el lugar en el que me dijiste que estoy comprando unas cositas. Ahí te vi. ¿Qué estabas haciendo con Carlos? Hola. Perdón por la demora, pero... Ah, las calles cortadas. ¿Qué tal? Mal. Ah, bueno. Entremos entonces. Adelante. Es increíble. Compré lapiceras y no es increíble ninguna. Ahí está. Ya. Ya. Empezamos. Bueno. Cuando llegué los encontré en una situación muy tensa. ¿Quieren que empecemos desde ahí? Desde ahí, no, no sé. No tiene sentido. ¿No tiene sentido? Aprogúlamos. Para usted sí tiene sentido, José. Sofía, por favor, tenés que hablar. Es que tenés que hablar, Sofía. ¿Qué estabas haciendo con Carlos? Sí, voy a hablar. Voy a hablar. Sí, me encontré con Carlos. Tenía que cerrar una situación. Cerrar un tema que... ¿Qué es entre los dos? ¿Pues estás loca? Sabemos perfectamente quién es Carlos. Estamos en una sesión de terapia de pareja y no terminás de decir para qué te encontraste con Carlos. Estás loca, Sofía. ¿Qué estabas haciendo con Carlos? ¿Qué? Nada, nada, nada. Disculpe. Sí. ¿Qué estabas haciendo con Carlos? Carlos, tenés que hablar. A ver, estaban cerrando una situación. ¿Vas a salir con Carlos y iniciás una relación? Bueno. ¿Estás cerrando una situación con Carlos porque terminás de tener una relación con él? José. ¿Eh? No, José. No. No estoy para hacer multiple choice. ¿Para qué te encontraste con Carlos? ¿Para qué? Ah, esto se va al carajo. Bueno, esto ha pasado ya en sesión varias veces, ¿no? Es decir, alguien se resiste a hablar, alguien presiona, intuye, percibe que el otro se guarda algo y que es necesario que esto aparezca. El otro, bueno, finalmente deja de resistirse y habla. Esto ya pasó con su relación con Nora, con su prima, ¿no? Bueno, está bien. Sofía. No, yo no, no, no cojo con Carlos. No cojo con Carlos. Bueno, está bien. Muy bien. Entonces, ¿por qué estás así? ¿Por qué? Yo no puedo seguir diciendo que no puedo más. Es eso. Y es lo único que digo. ¿O no? Es lo único que digo. Estoy haciendo mierda a todo el mundo. Mierda. A todos. Así que... José, tomé una decisión. Le estuve dando vueltas a la cabeza con esto. Esto, perdón. ¿Sofía, qué es esto? O sea, ¿qué se refiere? Me quiero separar, José. ¿Qué? Me quiero separar, José. Perdóname. Perdóname. ¿A dónde vas, Sofía? ¡Sofía! ¿A dónde vas, Sofía? ¡Sofía! Sofía. Sofía, vení para acá. Sofía, no me sé. Vení. Sofía, volvé. Sofía, volvé. Sofía. Sofía. Sofía, vení. Sofía. 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 Lo lamento, Sofía. Me tenés que decir qué te pasa. ¿Y a dónde te vas? Lo lamento en el alma. ¿Qué pasa, Sofía? ¿A dónde te vas? Tiene que ver con Carlos. Esto tiene que ver con Carlos. ¿Qué te pasa? No puedo hablar. ¿Qué vas a tener que hablar? Vas a tener que poder. No vas a interrumpir una sesión. No la vas a interrumpir para no hablar. Vas a hablar y me vas a decir qué te pasa. Yo estoy peleando por esto. ¿Me vas a decir? No pasa nada. ¿Sí qué pasa? No sabemos nada nosotros. Yo sí tengo 27 años de vida con vos. Tengo derecho a saber qué te pasa. No me vas a conmover. ¿Qué te pasa, Sofía? No me importa. ¿Qué te pasa, Sofía? ¿Qué te pasa? Quiero que me digas qué te pasa. Bueno, perfecto.